Hoy os traigo un nuevo vídeo de Grand Theft Auto V y continuaremos el modo historia donde lo dejamos Y la última vez que jugamos a Grand Theft Auto V pues jugamos con Trevor, Franklin, Michael Hicimos algunas misiones digamos secundarias, con Franklin ganamos algo de dinero haciendo unos trabajillos para Lester Haciendo subir unas acciones de la competencia de otra gente y matamos a gente de un juicio Y teníamos un tiempo límite y bueno me costó un poquito matar al último ya que bueno no me dio tiempo Luego me dieron un minuto y algo para acabar de matar al último Y bueno con las prisas equivocándome de coche y el otro iba en moto pero bueno al final lo conseguimos Y conseguimos una... un piso franco nuevo, una casa franco nuevo que es para flipar O sea es esta de aquí y la verdad es que es un puntazo de casa O sea con piscina está en la mejor zona de todos los santos y es que es para flipar O sea es la casa de ensueños de cualquiera la verdad Pero bueno mira la piscina aquí ¡Pum! Con ropa y todo me da igual Y bueno pues aquí estamos Así que vamos a ir para afuera Y bueno pues aquí estamos Vamos a pasear, Chop. Venga. Por aquí no podemos jugar por aquí. A ver si hay algún huequito por aquí para pasear contigo. Vamos por aquí. Está triste, Chop. Chop está triste. Pues vamos a jugar con la pelotita. Uy, pa, no. Muy bien. Pero ¿por qué lata? ¿Tienes escuchado, Chop? Festa la pelota, Chop-Chop. Esa es la pelota, hermano. Esa es la pelota, chico. Esa es la pelota, ¿por qué? Esa es la pelota, chico. 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 rap Bueno va, vámonos Vamos perrito Bueno va, pues creo que era R1 No, R1, ¿cómo era? No ¿Cómo es para dejar de interactuar? No sé cómo es para dejarlo ahora Pues no sé, la verdad Bueno, ha estado bien perrito Ahora no sé qué puedo hacer A ver, vamos a ver el mapa Esto no sé lo que es Pero está aquí al lado Así que vamos a ver Yo en un barrio Pijo, pijo, pijo Peje deutions Peje de Vamos a ver quién hay aquí. Buah, ese es el paparazzi. ¡Bien! ¡Eso me ha afectado! ¡Mamá, no te vas a creer esto! ¡Eso quieren hacer una serie de realidades sobre mí! ¡Sí, es verdad, hombre! ¡Yo quiero ser grande, voy a ser enorme! ¡¿De acuerdo?! ¡Es todo sobre la vida increíblemente glamoura que llevo! ¡¿Eh?! ¡Bien! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¡Sólo sabes que lo que estoy haciendo es que voy a encontrar alguien para tomar un golpe de golpe! No, estoy bien con eso, chico. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡No me... ¡Bien, mira, si tienes una oportunidad, ¿no? No hay un golpe, ¿vale? ¡Oh! Lo que voy a hacer es enviarles de nombre y algunos links para que puedan ver quiénes son. ¿Vale? Sí, lo que sea, lo que sea. ¡Bien! ¡Sí! ¡Y te prometo! ¡Fame no me cambiará una parte! ¡Sí, me lo asforzaste que lo dirías. ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! 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 Pues pensaba que me iba a dar algo que hacer, pero veo que no, así que... ¡Epa! ¡Ah! 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 ¡Ah, no% madre! ¡Ah, no... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No entiendo nada! Si no tengo nada que hacer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Estoy tomando un descanso de la depresión de la tecnología. Leave un mensaje o no, es cool. Estoy seguro que puede esperar. ¿Qué tío? ¿No tengo nada que hacer o qué? ¿Qué tío? ¿No tengo nada que hacer o qué? Ahora sí. O sea, qué coño. Ha habido un bug aquí grandecillo, ¿eh? Pues vamos aquí. Tanto es caro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo de las piezas lo dejaremos para mucho más tarde ¿Tengo que ir por ahí? Pues vamos ¡Epa! bueno ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas seguridad! Puedo tomar una foto de la ropa si era tú. Ok, tengo que ir. Esta conversación nunca ha sucedido. Sí, lo tengo, hermano, es bueno. ¿Es eso loco? ¿Cuál es tu problema? ¡Dame! Bueno, yo estoy pense. Estaba en el mercado de los animales. Estaba en el mercado. Sí, pues. Muchas gracias, hombre. Sí. Sí. ¿Qué es eso? Me debería ser, como, querido y demás. Ok, aquí te vas. Esto debería estar en la mierda. Oh, ¿cuál es uno de los apes? ¿Puedes pagar a este malo hombre? Realmente, el secretario de servicio ha ido a la pan. Gracias, fantástico. Me gusta realmente conocer a los alumnos, pero estoy muy relacionada en esa manera. No, 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 no. No, no, no. Bueno, dos misiones hechas. Vamos a ver qué nos depara esto de aquí. ¿Quién es? El chino está corriendo a la parte. Le encontré el truco que te deseas. Oh, bien, bien. Ahora, acerque. Necesito en Vespucci en las próximas horas. Y, miradlo. I hear the cops have been snooping around over there Shit motherfuckers had eyes on the plate Where do I have to go? I don't see it Oh Man this got to be a better way to get weed legalized than this bullshit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, venga, me queda un puto minuto! ¡Venga, va! Buah, tres kilómetros en un minuto no creo que los haga ni en broma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. Si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. Si me la dejan hacer de nuevo. A ver si me la dejan hacer de nuevo. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Ese cazador Lamar no te ha matado? No, no todavía. Debería estar en el coche. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dirías si te dijiste que unos crímenes que sabían que estaban a correr una competición de carrera? Y si suerte, ellos tienen este lindo medaño con su nombre. ¡Suscríbete a ti mismo! ¿Malditaño, entonces? ¡Fuera, madre! ¡Suscríbete! ¡J tumbe! ¡Se va 대박! ¡Suscríbete a много rotos en New Yorkחpor! Pero he acumu tranquilos. ¡Ay, genial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Buah, tío! ¡Cómo me he podido despistar ahí, eh! Es que... Es que en verdad tenía ahí la carrera, pero es que he mirado el mapa y se me ha ido, se me ha ido completamente. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buah, qué mal, ¿eh? Bueno, va. Que aún hay tiempo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿sabes qué? Voy a cambiar de personaje porque me estoy cansando ya. Es que... no me dan nada que hacer. No, no me dan nada que hacer. No, no me dan nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Te llamaste? Sí, mira, papá. Estamos preocupados. También estoy preocupado. Quiero verte. Bueno, no quiero verte. ¡Te necesitas ayuda! Como, una verdadera, verdadera ayuda. Y si no lo entiendes, te vas a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Tracy! Te amo. Pero tú no sabes qué diablos estás hablando. Yo intenté estudiar, papá. Eso es todo lo que pude hacer. ¡Pues vale! Bronca de la hija. Este tiene una vida familiar que da gusto, eh. Madre mía. Vamos a ver si hay algo que hacer. Pues... no mucho, eh. Por no decir que no hay nada. Perdón, Díaz, Pedro. Bueno, ¿qué hace una película que se ve en televisión en TV? ¡No, no! No, yo estoy viendo la fuente. No, yo no te leí. Entonces, voy a jugar a la otra vez. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿crees que hay algo que haces? No, no. ¿Pues es solo un mundo pequeño? Bueno no es así. ¿Pues leí de un mundo pequeño pequeño? Ya sabes que hay algo que hay en la vida? Bien, ¿cuén lo sé? Buah, es que es todo publicidad. O sea, que no hay nada que hacer, ¿o qué? Nada con Michael y con Trevor algunas, vamos a ver. No, yo no quiero, simplemente lo echas. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo me quiero ir de aquí a ver si hay algo que hacer. Vamos a ver, por aquí abajo no, este tampoco es, extraños y locos, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hago? Hostia, se me ha ido la olla. ¿Qué haces, hija de puta? Qué cabrona. ¿Qué haces, hija de puta? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué haces, Thornhill? ¿Qué? ¿Qué haces, Thornhill? Gracias por ver el video. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Está dolido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, es que justo ha bajado la cabeza, tío. Es que... Mala suerte, Pau, pero es que justo ha bajado la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes esto ahora, Trevor! ¡Estás en tu camino para el próximo! Te diré lo que, tengo una idea de cómo podemos entrar en esto juntos. Texte a mi a elegir tu siguiente tip, y hablaremos de negocios. ¡Ah, tengo que ir! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete a ti en un momento! ¡Eh, qué pasa, Abel, tío! Aquí, de caza. cazando un poco joder, no veo nada hostia, no lo veo, eh ah, vale, lo veo ahora hostia, no lo veo bueno si o que, tío, que ha pasado por trabajo o por algo ole, bueno, tío, eso es bueno, ¿no? got the photo, another nice kill so this is what I'm thinking all this demand for wild raised meat with them city folks right now if we divide and conquer I reckon we could make ourselves a tidy little sideline, text me a photo of your quarry, I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can I like my meat with some age on it anyways what do you say? yeah, I say we'll see I got a few other irons in the fire at the moment all right, well, the offer's there and you can keep that outcaller was my grandma's before she passed well, tío, pero lo primero es lo primero, ¿sabes? el trabajo es importante así que no pasa nada, ¿sabes? lo de entrenar ya buscarás tiempo con menos tiempo pero da igual, ¿sabes? lo importante son las prioridades, tío ya se sabe bueno, pues lo voy a dejar por hoy, ¿eh? que ya llevo aquí un ratillo y nada así que muchas gracias por los que os habéis pasado por el directo y nada felicidades, Abel por por el trabajo aunque te veamos menos ya sabes que siempre estamos ahí para para lo que sea, ¿vale, tío? así que nada un saludito y nos vemos pronto o sea, debería de ir primero a claro, claro tengo que guardar tengo que ir a casa vale, vale a ver, primero a casa y luego paramos el directo ya no me acordaba de que tenía que guardar wow 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos pasado por el directo, el video estará como siempre al día siguiente en YouTube, en mi canal de YouTube, que es MiguelInc85. Y nada, muchas gracias por todo. A los que os habéis pasado, a los que le habéis dado follow al canal, así que nada, hasta pronto.